La mayoría de ellos no ha cumplido los 10 años, pero sobre el asfalto les sobra profesionalidad y madurez. El apoyo incondicional de sus padres les sirve de boxes, de paddocks y de lo que haga falta. Eso sí, arrancados motores, todos buscan en ser los primeros en pasar por la bandera a cuadros. Para conocer mejor sus tiempos utilizan un dispositivo que permite sacar el máximo partido a sus aptitudes como pilotos. Nos da muchos datos para poder trabajar y en un futuro sacar conclusiones en día de cómo están pasando por una curva, si están entrando por el sitio adecuado. Esta tecnología nace en Cádiz, se llama B-Racing y está impulsada por el programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que desarrollan Vodafone y la Junta de Andalucía. La pasión de Alejandro por el motor le viene escrita en su ADN. Con su padre como maestro ha participado en carreras automovilísticas por toda la geografía española. Ahora ha convertido su hobby en un proyecto innovador. Desde el tiempo por vuelta hasta el análisis de cada trazada, cada trayectoria, el ángulo de inclinación, la pérdida de adherencia. Tenerla instalada en el móvil nos permite llevarla con nosotros a todos lados, ya sea en moto, coche o bici. Las diferencias de agarre, de velocidad, de dirección que tienes que tener para comprender y tener la seguridad de que vas a practicar el deporte en las mejores condiciones siempre, sin inseguridad. Alcanzadas las metas funcionales, ahora a B-Racing le queda la carrera más importante del proyecto, llegar a todos los móviles de los amantes del motor.